Partiendo de la inigualable tierra del quesillo, Santo Tomás, decidí ajustar mi brújula hacia el norte, a unos 24 kilómetros de distancia, 32 minutos en vehículo particular para explorar un municipio estrechamente vinculado a la actividad minera. Imagina descender a las profundidades de la tierra en búsqueda de uno de los tesoros más preciados del mundo. No se encuentra fácilmente. Esto lo hace aún más codiciado y soñado. Me refiero al oro. Sin embargo, detrás de su brillante resplandor se esconde un proceso arduo y costoso. ¿A qué precio extraen los mineros este metal noble, símbolo de inmortalidad y poder? Vamos, deditos arriba y a darle like, comentar y compartir. No olvides suscribirte a mi canal y prepárate. Este episodio vale oro. Hola, hola, mis aventureros. En esta ocasión me trasladé a un municipio minero nicaragüense. Estoy en la Libertad Chontales para conocer sobre la extracción del oro artesanal. Les llama la atención. Yo siempre quise saber un poco de esto. Así que, acompáñenme. Con una población cercana a los 15.000 habitantes, el oficio artesanal popular de la libertad es este. Esta es una rastra. Existen más de 50 en el municipio. Entre 4 a 5 familias subsisten de esta actividad. Todo me tiene que quedar aquí, ¿verdad? Por lo menos, si yo le pego duro, esto sale. Tengo que hacerlo despacio. No tan duro. Ay, si son duras. Y si se me cae, no importa. Se encargar de triturarla. Solo trituró. Una semana. Una semana. Ay, le doy duro, Dios. Mira, esta más grande la va a poner. La prima la va a parcar aquí. Esta más grande la va a machacar. Esta más grande la va a machacar. ¿Me da Dios? Ya está, ya está procesada, ya va, está la madera. Solo es triturada aquí. Es, es todo el tratamiento de esta gente. Golpeaba despacio porque me daba miedo perder material precioso. Pero al final lo importante solo era reducir la brosa a diminutos pedazos. Te preguntarás, ¿qué es la brosa? Son tumultos de tierra y piedras en los que, según pruebas, hay partículas de oro. Una rastra procesadora de brosa es la encargada de separar el material extraído de las minas artesanales. Acompáñame a comprender este proceso, algo que me costó entender. Sí, aquí hay varias familias trabajando. ¿Es como, entonces, es similar a una cooperativa? Sí, es correcto, es similar a una cooperativa. ¿Por qué razón? Porque lo trae de comer a bastante familiares. Entonces, ustedes van a las cuevas, extraen la piedra, el material, ¿verdad? Sí. Y aquí pasa un proceso. Pasa un proceso. ¿Cuántos procesos son? Pues, por lo menos, se va a arrancar allá el material, se jala en camiones, o sea, en camionetas. Después ya se trae aquí a procesarse el material. Después de triturar la piedra a martillazos, ¿qué sigue? Sigue el proceso que ya se ha hecho a la rastra, donde ya se está purificando el material. Y alguna se llama, una se llama pionera y la otra se llama refinadora. Ok. Para los que no somos expertos en la materia, como yo, y sé que muchos de ustedes, una rastra, ya me puedo imaginar, un vehículo pesado. Es correcto. Pero aquí, en el ámbito minero, ¿qué es una rastra? Una rastra es esta, trituradora. Esta se llama una rastra de funcionar material de piedra. ¿Cada piedra hace una función? Cada piedra tiene una función. Wow. Sí. Por lo menos, esta se llama elamadora, esta que va aquí. Esa se llama refinadora. Y aquella se llama la pionera, que es la que está procesando el material. Ustedes han conservado este proceso artesanal. ¿Por qué? ¿Por qué los ha motivado a conservar la tradición? Hace miles de años que nos habíamos nacido nosotros en la minería artesanal. Con sudores de nosotros, con las uñas quebradas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con eso? Le damos a trabajo a varias gente que son campesinos. Y tal vez tienen tres, cuatro criaturas. Y esas criaturas comen. Y este es un proceso que les da de comer a montones de familias. Después de este proceso, ya cuando ya se terminó la brosa, entonces nosotros venimos, agarramos todo sentazado, lo arrancamos. Y queda una lama finita, esa la pasamos por un cayuco. La lavamos, ya sale el material. Después lo exprimimos el material, ya lo fundimos y lo vamos a vender. Esas lamas son procesadas, que ya vienen para acá afuera. Esas lamas ya son del dueño de la rastra. Eso ellos lo venden. ¿Qué es eso de las lamas? Ese es el material que ya nosotros, ya supuestamente, ya no tienen. Pero como eso ahora lo procesan en pilas de cianurar, entonces le sacan todavía material precioso. Los mineros artesanales, mejor conocidos como wiriseros en El Salvador y Nicaragua, son un pilar fundamental para sus familias. No buscan oro para obtener poder, sino para alimentar a sus seres queridos, aún sabiendo que el proceso es duro e incluso peligroso. ¿Cuál es el trabajo más duro o el más complicado? El trabajo más complicado es meterse a 200, 300 pies de profundidad. Y tú sabes que se metió y no sabes si salga. El único que no salga es Dios. ¿Por qué no sabes si va a salir? Porque ahí, si se le vino un derrumbe, usted no sabe a por dónde se le va a venir. Entonces, la pequeña minería tiene que tener experiencia. Hay una piedrita, algo está pasando, entonces hay que irse a asomar. Tal vez hay gases que ahí no van a sobrevivir. A finales del siglo XVIII, este municipio era conocido como el mineral por el descubrimiento de arenas auríferas en el río Mico. Luego pasó a ser conocido como la Trinidad y finalmente la libertad por esta frase. ¡Vámonos al mineral! Que ahí hay libertad de jugar, de beber y de todo. Solía decir un señor llamado Taur Conrado. A sus amigos perseguidos por la policía, relata el historiador Jerónimo Pérez. La libertad fue elevada a categoría de ciudad en el año 1895, junto a Boaco. Mejor conocida como la ciudad de dos pisos. ¿Ustedes quieren conocer más sobre cómo se extrae el oro de forma artesanal? Yo sí. Para los mineros es indispensable cargar con su luz. Es una de las herramientas más poderosas. Así que ahorita vamos a ir a explorar una de las cuevas. Y después veremos si tenemos el valor para descender a uno de sus cañones, le llaman ellos. Hay varias formas de extraer el material. Por ejemplo, en cuevas o túneles, como este. Luego conoceremos los cañones. Solo me pregunto si tendré el coraje para descender 300 metros bajo tierra. No dejan de haber murciélagos. Y es súper fresco. Afuera está caliente. Pero aquí cambia la temperatura. Yo creo que no daría la talla como ayudante de minero. No, porque con cada murciélago me aterraba, pegaba grito. Pero esos muchachos tienen un valor para entrar a las cuevas, para entrar a los túneles, para entrar a las galerías, que yo se los halago. Porque a mí los murciélagos me aterran. Porque ustedes saben que ellos se defienden con la orina y ellos son transmisores hasta de leptospirosis. Murciélagos no. Y como ayudante de minera, ¿quién sabe? Lo que me gusta de los mineros es que ellos cercan las zonas de trabajo ya descartadas para que ningún animal pueda hundirse o corra peligro en las mismas. Esta es la minería estilo cañón y en la que estuvimos es a manera de túnel. Que es que uno atraviesa una cueva y después llega a la zona. El cañón es en forma únicamente vertical y después se hace en la galería o los conductos. Para dividir al personal, a extraer el material precioso. Este es un trabajo sacrificado. Los 365 días del calendario están agendados en la búsqueda y extracción del oro. No existen días feriados. Los guiriseros están hechos para no descansar. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando debajo o en la minería? Depende de las gavetas que uno tenga abajo, cuatro. Por lo menos en cada tupe trabajan dos. Sí, muy grande. ¿Y usted cuántos años lleva en esto? Como catorce años de trabajo. Aunque en muchas culturas poseer oro simboliza riqueza, victoria, lujo e incluso éxito, para estas familias cada amanecer es una nueva esperanza. Cada jornada una gesta de supervivencia, donde la dignidad se forja en el crisol de la labor, en la lucha diaria por la subsistencia. Ustedes se preguntarán cómo se comunican el minero que está en la superficie con los mineros que están dentro de las galerías. Ellos tienen un sistema con un tubo por el que corre el aire para que estos muchachos reciban oxígeno. Desde esos mismos tubos también se comunican o mueven la cuerda para, como es en este caso, para sacar herramientas o también para ellos poder salir. Hay días buenos, días malos. Sí, sí. El día es suave, el día es duro. Y sobre todo ahorita que está así, en el invierno, está trabajando y está en agua. Está agua, en agua. El invierno es difícil. Más parado hay agua. Y el trabajo es más difícil. Entonces cuando llueve el agua filtra. Filtra. Por la roca. Sí, por donde quiera. Por donde quiera. ¿Está contento con el trabajo que hace? Sí, sí, sí. Es un brazo, no es que hace. Todo por la familia. Sea invierno o verano, en las entrañas de la tierra no hay lugar para la vacilación. Declinar a sus profundidades se erige como un acto de honor. Alexander y yo meditamos profundamente bajar por el cañón. Así es llamado este tipo de mina artesanal. No hay peligro, no hay dificilidades, no. El costo es bajar y de ahí anda tranquilo adentro. Vámonos, pues. ¿Cómo bajas? Sí, no se me caña. Aquí, se agarra aquí, la lámpara en la cabeza, pero en este caso yo la llevo en la mano. Normalmente, en la cabeza, en la mano, no es igual. Y ahí se mira bien para abajo. Al fondo se mira. ¿Hay que ir con luz entonces? Sí, por ahí lo tienes ya. Mi piel no podía ocultar el temor que recorría mi cuerpo. Con los pelos de punta solo recordaba las noticias de mineros atrapados en derrumbes, donde varias personas han entregado su aliento de vida en la última morada. Del polvo somos y al polvo volveremos. Un viaje de 300 metros de profundidad que luego conecta a varias galerías con más metros e incluso kilómetros por explorar. No sonaba atractivo, pero al final me armé de valor y decidí vivir la experiencia en carne y hueso. Deme la mano para que usted te venga para acá. ¿Cuál es el gato? Esto. ¡Ay, Dios mío! De esa manera, es que los mineros que trabajan en la zona subterránea reciben oxígeno, porque recuerden que aquí cuesta un poquito respirar y de esa manera pues ellos se mantienen tranquilos trabajando en esta zona húmeda. ¿Es normal que esta zona esté húmeda o ustedes mantienen húmedo aquí? Hay humedad normal, natural. Cuando el invierno está bastante fuerte, aquí el agua es vigente, fuertísima. Aquí están empezando a trabajar. Ahí, esta galería que está por debajo, está en el cañón que bajamos. ¿Por lo menos a ustedes cuánto tiempo les llega a hacer un cañón más galería? Está dependiendo. Depende del terreno. Cuando el terreno es duro, una comparación, ese cañón que está hecho aquí, el grande que bajamos, el principal, pudiera ser unos tres meses, por lo menos, de esa altura y allá, hasta donde se está. El éxito de los mineros artesanales radica en la experiencia. Miles de horas en contacto con la esencia geológica del planeta. Según ellos, la tierra y sus paredes rocosas dan indicios de un posible accidente. Cuando están en estas durezas, que uno trabaja y trabaja y mira que no hace nada porque es duro. Entonces esto levanta una polvalera, polvo, polvo. Entonces con el aire, se le pone aire para que el polvo lo saque para afuera. Y estas fisuritas, miren, ¿de qué son? Estos huequitos, miren. Son el rotamartillo, donde es la punta. La punta que es donde vamos robando, vamos metiendo y va haciendo esta. ¿Qué barro? ¿Qué es esto? ¿Qué barro? Sí, un barro aquí. Este es duro de aquí para acá. El estado nicaragüense reconoce como legal la minería artesanal. Cientos de familias viven de esta actividad económica. Ya esto está, ya trabajamos aquí y después que todo vamos abandonando. Entonces está medio incómodo eso. Solo en el municipio La Libertad, el 80% de sus habitantes, se dedica a este rubro. Otra parte vive de la ganadería, agricultura, comercio de joyas y talabartería. ¿Puedo hacerle cara a alguien? Yo siento que es lo que da más miedo en la subida que en la bajada. Ay, Dios mío. Clase de esfuerzo la de estos muchachos. Y está sudando, parece que la calor la... El miedo, el miedo. No, pero sí, aquí hace calor. No, y más bien son valiosos ustedes porque... Yo siento valiente. Aquí, quizás gente, mucha gente del mismo pueblo aquí no se van a bajar. Son este, medosos y tal vez del mismo lugar aquí. Nosotros ya nos acostumbramos a esto. Yo así... Aquí, ahí me puedo acostar a dormir y yo duermo como que esté en la casa. De verdad. Nosotros cuando vamos a bajar, solo en el nombre de Dios, nos cuide, nos ayuda. Bajamos sin ningún miedo. De 15 a 16 años de trabajar en esto. ¿Y vale la pena trabajar aquí, José Bastián? Pues fíjese que a veces le va bien a uno. A veces también le va mal. El oro es el metal más importante del municipio. Ha sido extraído en incalculables cantidades durante los últimos 200 años. El Banco Central de Nicaragua refleja en sus estadísticas esta cifra. Más de 1.100 millones de dólares en exportación de oro en el año 2023, siendo el principal producto de exportación del país pinolero. Y en el primer trimestre del 2024, los datos preliminares registran una suma de 304 millones de dólares. La Libertad no es el único municipio minero. Por ejemplo, Siona, Rosita, Bonanta, entre otros, se suman a la búsqueda de este metal precioso que ningún otro elemento de la tabla periódica puede corromper o estropear. El oro no se mancha, no se oxida, no se descompone y, por supuesto, mantiene intactas todas sus propiedades a través del tiempo. Una pepita de oro encontrada en el subsuelo hoy estará exactamente igual que cuando se formó hace millones de años. No se aflojan, no se aflojan, no se aflojan, no se aflojan. Toma el pie arriba, exactamente. ¿Y ahora? Para atrás. Ponga el otro para atrás. Ay, Dios santo. Ay, Dios. Yo no sé. Yo no sé cómo agarro al orden de vez en cuando. Las herramientas para la extracción de este tesoro han evolucionado con el paso del tiempo. En La Libertad existe un restaurante que rinde homenaje a este oficio milenario. Un restaurante con un concepto que se identifica con la cultura de las personas de La Libertad. Se trata del restaurante Rancho Minas Viejas. ¿De dónde surge la idea y por qué rendir homenaje a las minerías en La Libertad? Que la gente joven sepa de dónde vienen los orígenes de nosotros. Yo, por lo menos, yo tuve una, desde pequeño soñé hacer este, hacer un restaurante con un museo. Pero ¿saben qué es lo importante? No olvidar nuestras raíces, no olvidar de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Pero principalmente llevar con orgullo nuestras raíces como nicaragüenses. Tenemos piezas muy viejas, piezas de 100, 300 y pico de años, desde cuando vinieron los españoles. Tengo una espada en donde he encontrado a los españoles de 1735. Mucha gente me decía que era un loco, con piezas antiguas, recolectaba, otros me regalaban. Este es un museo vivo e interactivo, porque las personas van a poder hacer este trabajo o más bien vivirlo. Es correcto, te piensas. Tienen que venir, muchachos. Esta campana trabajó en las minas de jabalí. Es una mina actual vieja que existió y aquí está, esta era la hora de salida, de que salía la gente a trabajar. Esta pichinga es una pichinga de azogue, de mercurio, que se viajaban a las minas de jabalí antiguas. Estas son modernas ya. Esta es moderna y esta es antigua. Esta es cuarzo. Sí. Esa se llama madera prestificada. La minería de oro es una industria que año con año ve multiplicada su fuerza laboral, mientras las manos trabajadoras extraen el preciado metal que se desliza fuera del país. Por necesidad, el oro adquirido en el mundo se destina a la industria, la tecnología o la medicina. Una parte queda cautiva en las cajas fuertes de los bancos. Otra se convierte en joyas que adornan vanidades, sueños y realidades. La cultura de esta región marcó mi vida. Incluso los guiriseros, con solo ver el terreno, pueden decirte si esta es una zona apta o no para extraer oro. Las ciudades de la tierra de lagos y volcanes son sorprendentes. ¿Qué opinas sobre el esfuerzo laboral de estas familias? No olvides hacerme saber qué te pareció este episodio. Te leo en Facebook, Instagram, X y TikTok. Finalizo con esta frase de Napoleón Hill. Más oro ha sido extraído de los pensamientos de los hombres que el que se ha sacado de la tierra. Y ten presente que la salud es un tesoro de más quilates que el oro. En esta ocasión envío un caluroso saludo a mi amiga Jacqueline Pacheco, Wilber Silva y su esposa Maggie Sevilla, Doña Jenny Barbarena y Omar Fonseca. Un abrazo a toda la comunidad. Viaja, descubre, vive conmigo aventuras inolvidables. ¡Hasta la próxima mis aventureros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!